Hola, soy Lourdes Chiquipiondo y esto es Mindful Travel Viajes con Sentido, el podcast de Place OK. Hoy vamos a hablar sobre mindfulness para niños. Y para conversar sobre este interesantísimo tema, tengo desde España como invitada a María Molero. María es maestra en educación primaria e infantil, docente universitaria y facilitadora en mindfulness. Ella además lidera un interesante proyecto llamado Aulas en Calma y es parte de la asociación Mindful Travel Destinations de España. Tuve el gusto de conversar personalmente con María durante mi participación en Fitur, la segunda feria de turismo más importante de toda Europa, en enero del 2020, justito antes de la pandemia. La charla fue muy interesante pues María tiene varios años como practicante de mindfulness y además conociendo los beneficios de este estilo de vida, lo ha llevado a la práctica con niños. María, es un gusto tenerte por aquí. Gracias y bienvenida. Hola Lourdes, el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme y poder compartir este ratito tan estupendo contigo y con las personas que nos escuchan. De verdad, muchísimas gracias María. El gusto es mío. Estoy muy contenta de poder conectarnos nuevamente aunque sea de forma virtual. María, los que practicamos mindfulness estamos ya familiarizados con todos los beneficios que conlleva. Pero como es posible que algunas personas nos estén escuchando por primera vez y para ellas ese término sea nuevo, te pido que por favor nos cuentes así de forma resumida a qué nos referimos cuando hablamos de mindfulness. Cuando hablamos de mindfulness, Lourdes, hablamos de atención plena. Hablamos de reconducir el foco, reconducir, quitar toda esa distracción que nos rodea habitualmente y enfocarnos en el aquí y en el ahora. Entonces, mindfulness es un proceso de entrenamiento atencional. Muy bien María, creo que de una forma muy resumida y muy clara lo has expresado bastante bien. Y bueno, es que también pasa de que muchas personas a veces confunden el mindfulness y simplemente lo circunscriben como a un tipo de meditación. Y la verdad es que es más un estilo de vida, un estilo de vida saludable, en el cual como bien explicó María, tratamos de calmar nuestra mente de una corriente de muchos pensamientos. Tampoco se trata de dejar la mente vacía o en blanco porque eso es imposible. Es precisamente el trabajo de nuestra mente de siempre estar creando pensamientos, pero de poder controlarlos de algún modo para poder actuar con atención plena. Es decir, prestando atención a lo que hacemos en el momento con nuestros cinco sentidos, prestar atención aquí y a la hora. Hago esta mención porque el mindfulness ya se debe entender de que no es algo solo para leer o para estudiar, sino que es algo para practicar. Pues se trata de un entrenamiento, de un entrenamiento de nuestra mente, ¿no? A permanecer en lo que sucede en el momento actual. Y hablando de práctica, María, ¿cómo es que tú llegas a conocer el mindfulness y qué fue lo que más te cautivó? ¿Qué beneficios personales encontraste en el mindfulness? Bueno, Lourdes, yo tengo que decir que llegué al mindfulness por un tema exclusivamente personal. Ya había llegado a mi vida hacía muchos años de una manera indirecta. En casa ya algunos miembros lo practicaban, pero hasta el momento a mí era como que no me había interesado o no había puesto ninguna intención sobre ello. Entonces, durante una época de mi vida que tuve que exponerme a una situación de muchísimo estrés por tema laboral, por tema de estudios, me enfrentaba a una serie de exámenes, la verdad que para mí eran muy importantes y relacionados con mi trabajo. Y por circunstancias de la vida, pues porque la vida te pone en estos retos, pues me tocó superar esa situación que me generó muchísimo, muchísimo estrés, que hizo que perdiera el foco durante un tiempo de mi vida, incluso que llegara a afectarme a muchos aspectos, ¿no? No solamente a nivel personal, sino afectando a todo lo que en aquel momento me rodeaba. Yo me vi perdida, me encontré que había perdido un poquito como la dirección, no sabía hacia dónde tenía que seguir, porque, bueno, pues hay situaciones en la vida en las cuales, pues, te toca, se te desordena un poco el puzzle y te toca volver a colocarlo. Entonces, yo no encontraba la forma de colocar, de reenfocar, de volver a dar sentido, ¿no?, a ese aspecto profesional que al final me estaba afectando a nivel personal y muy personal, ¿no? Me estaba tocando como, digamos, los cimientos, ¿no? Ya me había afectado la autoestima, empecé a coger miedos, bueno, pues todo lo que a veces los niveles estrés excesivos durante mucho tiempo te provocan. Entonces, llega un momento, yo creo que es cuando uno toca a fondo, cuando uno ya ve que tiene que hacer algo. Entonces, tenía dos opciones, Lourdes tenía la opción de empezar a tomar medicación, empezar a tratarme desde fuera o empezar a tratarme desde dentro, ¿no?, desde el interior. Yo sabía, conocía algo acerca de la meditación y de una manera intuitiva o de una manera, la verdad que no lo sé en aquel momento, o a lo mejor a la desesperada. Yo quería buscar soluciones y pensé que si empezaba a meditar, si empezaba de una manera además como muy informal, simplemente cogía audios que me encontraba en internet y me ponía a meditar con mis cascos e intentaba calmar mi mente. Entonces, aquello que hacía de una manera intuitiva y un poco casi fortuita fue como surtiendo algo de efecto en mí y fue lo que hizo que empezara como un poco a interesarme y a pensar que igual ese era el camino. Entonces, cuando empecé a calmarme, cuando empecé a reposar mis pensamientos y todas aquellas cosas que me preocupaban y que agitaban mi cabeza y que de alguna manera pues hacía que mi realidad estuviese turbia, que no pudiese ver más allá de mis preocupaciones, comprendí cuando empezaron a reposarse que igual ese era el camino. Empecé a formarme, empecé a interesarme y de repente, de una manera, pues como os comento, se fue como implementando en mi vida y no solamente a nivel formal, no solamente a nivel técnico, sino de una manera informal. Empecé a aplicarlo a muchos aspectos de mi vida, a muchas rutinas cotidianas. Aquello hizo que todavía yo encontrara más la calma y fue cuando yo decidí que sería parte de la actitud que yo tomaría en mi vida. Más adelante, cuando empecé a comprobar los beneficios que tenía en mí, empecé a darme cuenta que no solamente estaba teniendo unos beneficios sobre mi persona, sino que las relaciones que yo establecía con mi entorno mejoraban y que toda aquella mala energía o aquellos nervios que yo transmitía al resto de las personas con las que convivo, pues que son a mejorar. Empezó a mejorar el clima, empezó el clima de casa, empezó a mejorar las relaciones interpersonales y entonces entendí que ese era mi camino. Después, al paso del tiempo y reposando toda esta información, empecé también a cuestionarme que igual, aquello que a mí me había servido, podría servirles llevándomelo a mi plano laboral. Como bien has dicho, soy maestra, me dedico a la educación. Por qué, si a mí desde chiquitita no me hubieran enseñado toda esta serie de técnicas, de herramientas, igual no tendría que haber o quizás hubiese tenido más recursos en un momento de crisis. Entonces, empecé a pensar que esto igual podría irle bien a los alumnos, ya que yo me dedico a la educación en edades muy cortitas. Por lo tanto, resumiendo, Lourdes, los beneficios que tienen son inmensos. Hay muchísimos beneficios a nivel sanitario que no me voy a meter porque no es mi rama y tampoco quiero meterme en el ámbito sanitario, pero los beneficios más inmediatos es que mejoran tus estados de calma. Los niveles de ansiedad bajan, por supuesto, muchísimo más. Las relaciones interpersonales mejoran. La creatividad, somos muchísimo más creativos, ¿no? Porque la mente cuando está sometida a estrés, a tensión, a pensamientos que te molestan, no te deja pensar, no te deja crear. Entonces, mejoramos el foco de atención, mejoramos muchísimo en nuestra productividad porque lo que hagamos, mucho o poco, estamos con la atención 100% en ello y, por lo tanto, no nos dejamos llevar por tantas distracciones que, como bien tú sabes, hoy en día la sociedad nos tiene totalmente contaminados de un montón de información que, en principio, pues parece que nos interesa, pero en realidad es simplemente ruido que nos distrae y hace que muchas veces quitemos el foco del punto importante que nos ocupa. Por lo tanto, son muchísimos beneficios, no solamente a nivel personal, sino todo lo que mejora tu entorno, ¿no? Porque cuando empezamos a trabajarnos de forma interior, al final eso repercute y se ve reflejado en, sobre todo, en las personas que tenemos más cercas. Y, bueno, lo que has mencionado del tema sanitario es que hay más personas que desean averiguar un poco más sobre ese tema, ya que, como bien dices, no es nuestra área de especialidad. Recomiendo justo a un compatriota tuyo, a Mario Alonso Puch, el doctor, que lo explica maravillosamente bien de una forma muy didáctica. Y todo lo que ha dicho María tiene base científica, o sea, no es algo de que nos parece, no es algo mágico religioso, sino que está comprobado. Ya hay muchísimas investigaciones de universidades y centros muy famosos en el mundo en el cual valían estos beneficios, ¿no? A nivel físico, a nivel mental y espiritual. Y curioso porque, María, parece que muchas personas llegan al mindfulness por como un recurso así luego de que han llegado y tocado fondo, ¿no? Ya sea por problemas de estrés, de ansiedad. Creo que esto, por muchas personas que yo he conversado que ya se acercan a la práctica de mindfulness, me dicen, creo que es algo como un común denominador. Llegamos a mindfulness cuando ya hemos experimentado algo un poco difícil, ¿verdad? ¿Lo notas tú también así? Sí, por desgracia. Y bueno, no por desgracia, porque al final yo creo que el mindfulness llega cuando tiene que llegar, Lourdes. Es algo, es curioso porque es cierto lo que tú dices. A mí también me pasa aquí en España con las personas que hablo, ¿no? Que las personas necesitamos tocar fondo, necesitamos darnos cuenta ya cuando estamos al límite, ¿no? De la situación. Y es una pena porque el enfoque que yo le quiero dar desde el punto de vista educativo es otro, es decir, mucho más preventivo, no rehabilitador, ¿no? Porque cuando uno decide empezar a practicar este tipo de técnicas y de herramientas porque ya no le sirve nada o porque lo hace a la desesperada, es ya rehabilitador, ¿no? Yo el enfoque que le doy es todo lo contrario, es preventivo. Sí desde chiquititos, sí desde pequeños, al igual que nos enseñan a lavarnos los dientes, a poner la mesa, a hacer nuestra cama, a tener higiene personal, a adquirir una serie de hábitos que nos van a servir en la vida pues para un montón de cosas. Enseñar también este tipo de hábitos, ¿no? Que además nos van a acompañar, al igual que nos acompañan otros, el resto de nuestra vida porque es otro tipo de higiene, es una higiene mental, es una higiene que nos va a salvar y que nos va, sobre todo, a ayudar a superar un montón de retos que la vida nos va a poner, ¿no? Porque la vida se compone de eso, de superar los diferentes retos que van apareciendo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo, Lourdes, que sí, que de momento esa es la cuestión. Pero lo importante, yo siempre digo lo mismo, lo importante es que lleguen, ¿no? Lo importante es que la gente conozca este camino. ¿Por qué? Pues porque nos hace mejor personas y cuando ya llevas años practicándolo te das cuenta cuando tú miras hacia atrás y miras la persona que eras cuando empezaste y en la persona que te estás convirtiendo, sobre todo yo resumiría que te hace mejor persona, te hace más humana y sobre todo te quita todos los filtros, te quita todos los prejuicios que hasta el momento has tenido, ¿no? Y hace que esas relaciones que tú tienes con los demás, incluso contigo misma, sean muchísimo más, como más puras, ¿no? Por lo tanto, da igual cómo llegue a nuestra vida Mindfulness. Y además, es más, no va a llegar ni de la misma manera, ni lo vamos a interpretar de la misma manera, ¿no? Porque la intención, ¿no? El ancla que nos une al Mindfulness suele ser diferente para ti, para mí, para el que está en otro punto del planeta, ¿no? Porque lo importante es tener una intención. Eso es lo que hace que te ancles, ¿no? En esta práctica. Concuerdo, concuerdo, porque es justo uno de los principios de Mindfulness, digamos, es una de las bases de que lo hagas con esa intención y que no va a pasar igual en todas las personas, porque cada ser humano es diferente. María, ¿más o menos entonces cuántos años llevas ya en la práctica de Mindfulness? Pues, podría decirte que en mi casa ya lleva más de 10, pero en la práctica pura y dura, pues unos 5 años llevo practicándolo. Muy buen ejemplo el de María porque ella, una madre profesional, que, digamos, le iba bien con su familia, con éxito en su carrera, pero pese a todo eso llega a un momento de estrés. Entonces, ese es un buen ejemplo porque puede pasar a cualquier persona. A veces nos sentimos, ya tengo mi familia, ya tengo el trabajo que me gusta, la profesión que me gusta, estoy siguiendo de repente una segunda carrera, la maestría y es algo que me gusta porque me siento feliz con eso, era uno de mis objetivos, pero a veces esas situaciones nos hacen caer, ya sea en situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, pueden surgir diferentes problemas. El tema de salud mental es súper delicado porque a nivel mundial, antes de la pandemia ha sido una crisis muy importante a nivel sanitario, la salud mental está bastante afectada, mayoritariamente creo que en el mundo, entonces es un tema que encontrar herramientas como el mindfulness es súper valorable y como María se inició, me parece una gran parte de este ejemplo muy, muy importante por compartir y resaltar, ¿no? Que ella empezó con prácticas muy sencillas, viendo videos, hay bastante material, menos mal, te contamos con bastantes herramientas, el tema de mindfulness se ha estado difundiendo mucho más, en Netflix encontramos buenas guías muy interesantes, la guía Headspace, me gusta bastante porque es muy práctica, hay apps ahora como la de Loyon, que es también muy buena porque te va llevando hacia la práctica ya con un acompañamiento, ¿no? Para muchas personas a veces es mucho mejor realizar esas prácticas con una guía y estas aplicaciones, estos portales lo presentan así, así que es bastante bueno poder intentar al menos acercarse a la práctica y ir probando sin estresarse, sin pensar lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, no también poniéndose a veces esa presión de tengo que meditar o hacer la práctica todos los días, a tu ritmo conforme vas viendo los beneficios los puedes ir integrando más y más, así como María que incluso luego decidió pues perfeccionarse y luego desarrollarlo como proyecto. Y hablando de tu faceta de educadora y tomando en cuenta que vivimos en una sociedad consumista, lamentablemente la competencia es constante y se enseña desde las escuelas a veces a competir, vivimos en ritmos apulados, prácticamente en piloto automático, ¿qué principales limitaciones o retos encuentras en las aulas? ¿Hay algo que la educación tradicional está haciendo mal con los niños? Y por otro lado, ¿has encontrado que algo sí está funcionando bien y qué es? Bueno, Lourdes, la verdad es que evolucionamos, la sociedad evoluciona muy rápido, la tecnología va, como decimos aquí en España, a toda pastilla y la escuela va evolucionando, pero no se iguala a ese avance. ¿Qué ocurre? Que esto, en mi opinión, produce una serie de desajustes. Entonces, nuestros chicos, nuestros alumnos están sometidos, están de alguna manera intoxicados de tanta información. A sus sentidos les llega demasiada información que no son capaces, a veces, ni de procesar. Vivimos en la sociedad de la inmediatez. Los padres, cada vez encuentro padres, cuando me refiero a padres, esos padres de mis alumnos, con mucha más prisa, viviendo en piloto automático, transmitiendo toda esa presión a los hijos y llevándoles un poco, arrastrándoles a esa vorágine de vida. ¿Qué ocurre? Todo esto se traduce en que cada vez tenemos niños más estresados, niños que exigen y demandan la inmediatez. Por otro lado, en la escuela todavía siguen como muy encabezonados en que lo que es más importante son los contenidos académicos. Por lo tanto, estamos agobiados los profesores. Vamos a contrarreloj para que nuestros alumnos aprendan cada vez más y más contenidos académicos. Bien, ¿qué ocurre? Que a pesar de que la normativa, la legislación recoge que nosotros como maestros debemos de desarrollar de manera integral a nuestros alumnos, yo, en mi opinión, no estoy tan de acuerdo que eso se esté llevando a la práctica. ¿Qué quiere decir? Que se nos olvida muchas veces en esa carrera de fondo educar el corazón. Nosotros nos formamos los maestros para enseñar y para educar toda la parte cognitiva, para transmitir el aprendizaje, pero se nos olvida que también tenemos la obligación y el deber de enseñar y de educar la parte más emocional y sobre todo la parte del corazón, que también tiene un huequito en la parte cognitiva, que es toda la parte de las emociones. Entonces, me parece importantísimo este aspecto y siento decir que a veces queda al criterio del maestro. Es algo tan importante y tan básico, pero sin embargo va a depender del libre albedrío. Si el maestro es una persona que tiene más inteligencia emocional, los alumnos se llevarán eso de más y si no lo tiene, pues los alumnos no llevarán esa parte o la llevarán un poquito más débil. Por lo tanto, eso es el aspecto que me gustaría resaltar y es que debemos de la formación del docente, que también yo ahora mismo estoy, hay una parte de mi trabajo que se dedica a eso. En la formación del docente también tenemos que incluir ese tipo de estrategias, ese tipo de técnicas, esa parte de inteligencia emocional, también deben de conocerla y desarrollarla los futuros docentes y los docentes actuales. Es algo tan, tan, igual que los médicos trabajan esos aspectos para poder tratar al paciente. Nosotros los maestros deberíamos también, nos deberían formar en ese aspecto, ¿no? Porque si nos damos cuenta, las personas cuando pasamos por toda nuestra etapa educativa y una persona a lo mejor que consigue unos buenos resultados académicos, ya se sabe hoy en día que eso va a determinar el 20% de su felicidad, ¿no? ¿De qué me sirve ser una persona brillante, académicamente o conseguir uno de los mejores trabajos gracias a mis notas y a mis méritos y a mis cualificaciones si no soy una buena persona, ¿no? Esto nos va a perseguir toda la vida. Si yo no soy capaz de ser una persona que practica la gratitud, si yo no soy una persona que soy capaz de escuchar al que tengo delante, son aspectos tan importantes y que complementan a una persona, ¿no? Y que es lo que da el valor realmente, ¿no? Porque si nos ponemos como, si vuelvo al comienzo de la conversación, si la tendencia es que nos equiparemos a las máquinas, a los ordenadores, a los robots, porque esa es la tendencia del futuro, en lo único que no nos vamos a equiparar, en lo único que vamos a ganar la batalla a un ordenador, a un robot, por lo menos hoy en día, es en sentir, en tener la capacidad de sentir, de emocionarnos, de llorar, ¿no? De despertar todas esas sensibilidades que una máquina a día de hoy no puede hacer. Por lo tanto, demos más valor a la parte humana, trabajemos en serio y de verdad por el desarrollo integral de la persona. Integral comprende todo, ¿no? La parte física, cognitiva, psicomotora, todo. Y yo es lo que veo, Lourdes, veo que todavía no se toma en serio, que todavía los programas escolares no recogen a nivel curricular que esto es algo realmente importante, ¿no? Porque todavía estamos cambiando. Como tú bien decías, la pandemia ha sido un punto de inflexión y ha acelerado el proceso, ¿no? Y de cada vez la gente tiene más claro que necesitamos recoger todos estos aspectos y trabajarlos en nuestra vida. Pero todavía hace falta implementarlo de una manera muchísimo más institucional y que los maestros exigirles esa parte, ¿no? Y no permitir que existan maestros que no sean capaces de trabajar esa inteligencia emocional con sus alumnos, sino solamente los contenidos académicos. Y eso es lo que yo destacaría principalmente. Por otro lado, es verdad que también no quiero ser tan negativa y sí abrir esa puerta de la esperanza porque también me consta en primera instancia porque tengo compañeros y porque lo veo que cada vez más la gente está sensibilizada y abierta a estos aspectos, pero debería de alguna manera institucionalizarse, ¿no? Que se recogiera de una manera muchísimo más profunda. Aquí en España me consta que en algunas regiones, por ejemplo, en Zaragoza, los planes de estudio ya lo recogen a nivel curricular. Es decir, los niños practican el Mindfulness integrado dentro del horario escolar de una manera sencilla y de una manera amable y sin que sea un impedimento para el seguimiento de las clases ordinarias. Por lo tanto, esa es la buena noticia, que ya se van haciendo cositas, pero que deberíamos de ponernos un poquito más serios. La noticia, qué bien que se esté implementando. Y mira, lo que estás diciendo, lo que estás contando, me recuerda, tuve como invitado a Felipe Velázquez de Colombia, un experto en turismo, en hotelería, pero que ha tenido mucha experiencia trabajando con equipos, con equipos humanos grandes. Y hablábamos de que, ay, mira, que es una sociedad, como decía, tan competitiva, en la cual a veces es más importante y se busca y se selecciona y se da opciones laborales a personas que cumplen con los mejores estándares, las mejores notas y la experiencia, pero poco o nada o simplemente para el papel que da esa parte de la valoración humana. Y yo personalmente, como experiencia que tenemos trabajando, o al menos que tengo trabajando con un equipo de personas, yo digo, a veces de qué es tanto sirve, me pongo a evaluar qué tanto sirve tener una persona que es excelente en un tema si es que no sabe trabajar en equipo, por ejemplo, o si no es una persona con sensibilidad o que tiene el tema de los valores muy claros, el tema del compromiso, de la amabilidad, de la generosidad. O sea, yo prefiero una persona que sepa mucho mejor trabajar en equipo, que sea mucho más humana y que de repente sepa hacer las cosas bien, no a la perfección, pero que en esa humildad, en esa calidez humana, va a tener la capacidad de aprender siempre, de dar la mano a quien tiene que darla, de aprender del otro, de trabajar con humildad. Y esas cosas, pues, a veces pasan desapercibidas, nos preocupamos más por el cartón y también nos olvidamos de vivir, ¿no? O sea, pasamos la vida tan apurados, corriendo, tan, algo tan monótono, yo creo que ni los droides de Star Wars viven tan en piloto automático como los seres humanos, ¿no? Y por eso es que es muy importante estas prácticas y aquellas personas que estamos un poquito más metidas, involucradas con el mindfulness, obviamente sabemos los beneficios y también cuando converso con personas que conocen del tema, a veces salta un aspecto bien particular, ¿no? A veces se pone como ejemplo a los niños. Se dice, los niños pequeños, sobre todo, ellos viven en un estado permanente de mindfulness, ellos viven en un estado mindful permanente porque es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, va pasando el tiempo y esto va cambiando, ¿no? Y se pone como ejemplo, cuando uno ve a un niño jugando, el niño está viviendo ese momento, disfrutando ese momento, emocionándose por cada cosa que hace. No está pensando, ay, de acá voy a comer o que me va a preparar mi papá o dejé de comer o dejé de hacer lo que hice ayer. No, está viviendo el momento. Sin embargo, a lo largo de nuestra vida, de nuestro desarrollo, parece que hay como un quiebre. ¿Tú has podido detectar esto más o menos en qué momento es que se deja ese estado natural de conciencia y de atención plena y empezamos a pasar al piloto automático? ¿Tú que trabajas tanto con los niños? Bueno, Lourdes, totalmente de acuerdo con lo que estabas comentando. Y por otro lado, a la pregunta que me haces, claro, los niños, la cuestión está, cuando trabajamos en mindfulness, cuando trabajamos en el momento presente, nos olvidamos de lo que pasó y de lo que será. Es decir, los niños, por sus cortas edades, casi no tienen recorrido, no tienen experiencias. Entonces, no están tan contaminados de cosas pasadas. Por su corta vida no han tenido la probabilidad de que les haya pasado cosas, es muy bajita. Entonces, no están, de alguna manera, contaminados. ¿Cuál es el problema? A medida que vamos creciendo, a medida que nos vamos haciendo mayones y vamos teniendo experiencias, esas experiencias nos van, de alguna manera, dejando una pequeña huella. Y eso va creando nuestro pasado. Por otro lado, como bien decíamos, estamos inmersos en una sociedad que va a una velocidad vertiginosa y que constantemente está poniendo el foco, nuestra cultura, en lo que va a venir. es como perseguir objetivos. Constantemente, nuestra cultura nos dice que tenemos que tener más dinero, que tenemos que formar una familia, que tenemos que tener éxito, que si no llegamos a todo eso, la felicidad no la vamos a encontrar. Entonces, tal y como está confeccionado el sistema, la felicidad se encuentra en el futuro. Y ese es el mensaje que nos están dando o nos han dado, por lo menos, mientras, el tiempo que yo llevo en este planeta. Entonces, si la felicidad está en el futuro, mi problema o mi angustia está en el futuro. ¿Eso qué pasa? En Mindfulness decimos que cuando vivimos en el futuro, vivimos en la ansiedad. Las personas que viven en el pasado, que viven basándose en el recuerdo, viven en la depresión. En el caso de los niños, por su corta vida y por sus pocas experiencias que llevan adquiridas, eso no está tan contaminado. Entonces, al disponer de tan pocos recuerdos, hace que su mente esté menos distorsionada. Entonces, tienen más facilidad para centrarse en el aquí y ahora. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezan, cuando se meten en la rueda, cuando van creciendo, van tomando conciencia de lo que va a venir, cuando los adultos con nuestras prisas y nuestra exigencia les vamos de alguna manera depositando ese goteo de llegar a la felicidad, todo va a estar en el futuro, todo lo vamos a conseguir después, tenemos que perseguir objetivos, los niños pierden esa perspectiva, se dejan llevar por esa corriente de la sociedad, porque al final llega un momento aproximadamente como antes de los 12 años, que a los 10 cada vez antes los niños quieren más cosas, además como hablábamos toda la información que nos llega, toda la cultura que tenemos del consumismo, de tener, de poseer, más que del ser, enseguida se enganchan y pierden esa esencia digamos que a medida que van pasando los años yo creo que los niños empiezan antes a perder esa capacidad innata que tienen de mindfulness, de atención plena, por lo tanto ese es nuestro objetivo, que lo pierdan o que se mantengan el máximo tiempo posible, sobre todo porque ya te digo, en la sociedad la tendencia es que antes si te das cuenta es muy fácil encontrar niños ya desde muy chiquititos con móviles, utilizando una serie de herramientas que por la edad no deberían entonces las familias el estrés que tienen los padres constantemente se lo están transmitiendo esa inmediatez, esa prisa que constantemente nos movemos con prisa los niños tienen que estar apuntados a un montón de actividades extraescolares para que los papás puedan seguir trabajando para conseguir más cosas para poder ser más felices entonces tal y como está confeccionada la sociedad es que es la tendencia es a donde nos lleva por lo tanto lo que tenemos que hacer es reconducir y volver a situarnos en ese momento presente porque nosotros ni nos movemos en el antes ni en el después es decir esto es lo único que tenemos el aquí y el ahora la pandemia nos debió haber puesto eso claro porque prácticamente nos paró de un momento a otro y para muchos el mundo se acababa a pesar de que igual la COVID-19 de 10 personas el promedio que una pueda morir hay otras enfermedades que son realmente mortales como el ébola que llegaba a una tasa de mortalidad entre el 50 y el 90% de las personas contagiadas o sea tampoco se iba a acabar el mundo igual también jugó un rol muy importante el tema de las noticias la presión los temores el confinamiento fueron muchos factores y también se desataba estas olas de jóvenes jóvenes y niños que aparecían con crisis de ansiedad de estrés de depresión porque era como un detonante en realidad ¿no? a veces culpamos y muchas personas dicen la pandemia pero esto ya venía desde mucho más antes desde lo que tú has dicho creo que me parece algo muy clave desde concebir la felicidad o entender la felicidad como el tener cosas cuando la felicidad es una decisión tú decides vivir de una manera u otra y de ser feliz y disfrutar el momento agradeciendo las cosas pequeñas y que a veces damos por sentado ¿no? y una de las prácticas a las que nos lleva el mindfulness es el tema de la gratitud y es algo que a veces pareciera que fuera tan bonito suena y pareciera que fuera mentir una ilusión pero es una práctica que el agradecer diariamente o el hacer actos de bondad es como que te va alimentando bueno antes de empezar justo nuestra conversación digamos detrás con los micrófonos apagados le contaba a María que nosotros tenemos animalitos rescatados gatitos y que nos hemos sumado a ayudar de una forma que ni lo hemos percibido ni lo hemos planeado de pronto nos topamos con un animalito en defensa en la calle y decidimos ayudarlo o sea dándole una comidita yendo a la tienda a comprar y dejándole un bocadito de comida de pronto eso nos quedaba como que corto encontramos otro y lo veíamos de repente en peor estado y decíamos no acá va a pasar frío mejor le buscamos un lugar más adecuado y le dejamos comida y de pronto ya era no sabes que lo llevamos a la casa y buscamos que se mejore y le buscamos familia y de pronto no éramos solamente nosotras íbamos contando y era otra persona más que se sumaba y ya no es solamente un animalito era otro y era otro y como que te vas sensibilizando y a la vez es tan gratificante porque te sientes sumamente bien y a eso voy con cuando cuento y cuando comenta también María el tema de la felicidad a veces tú por un simple hecho tan insignificante para muchos la vida un animal en la calle te puede dar tanta gratitud y te hace sentir tan bien y es como que un círculo beneficioso que te va alimentando y así también es en esas pequeñas cosas en esas pequeñas acciones expresa felicidad vive felicidad pero no en comprar las cosas porque hasta está probado de que tú te compras algo te compras el laptop que querías o el celular que querías y ese momento es de euforia de alegría pero no necesariamente felicidad te sientes alegre porque lo tienes y pasan los días y ya te acostumbraste y pasó a ser unas cosas más en tu casa y ya estás preocupado si se te mal logra si tienes que tener el artefacto más moderno la versión más reciente y no acabas no te vas a llenar nunca entonces eso es esto que María nos cuenta debe tomarse como una reflexión porque está en nuestras manos decidir decidir vivir y decidir ser felices y me gustó lo que dijiste María de que tú lo tratas de llevar a tu práctica y quisiera que aquí nos cuentes por favor de qué se trata ese proyecto tan bonito que es Aulas en Calma de qué trata cómo surgió y cómo va encaminado bueno pues como totalmente de acuerdo otra vez con lo que comentabas ese saco vacío yo le llamo el ego ese saco que nunca se llena pues nuestra práctica surgió pues charlando con una yo tengo una compañera una amiga pedagoga que bueno pues por circunstancias de la vida pues en una reunión en un encuentro empezamos a hablar de proyectos que de hacer cosas diferentes de un poco innovar y un poco darle un sentido a sobre todo a las cosas a las que nos dedicábamos y que hacíamos ¿no? basadas en la educación y yo como estaba muy sensibilizada y venía muy reciente de esta de esto que os he relatado al principio ¿no? de la entrevista pues en mi mente solo aparecía la idea de tengo que hacer algo tengo que hacer algo relacionado con el mindfulness los niños tienen que conocer esto esto hay que trabajarlo muchísimo antes ¿no? no hay que esperar como tú decías Lourdes a ser mayor a ser adulto y a tocar fondo para conocer estas herramientas ¿no? vamos de alguna manera a pues sabiendo ya cómo funciona y sabiendo lo que es vamos a trabajarlo de manera preventiva vamos a dar herramientas a nuestros chicos para que en el futuro puedan usarlas y puedan tener una vida muchísimo más satisfactoria entonces bueno pues en ese momento que estaba yo tan sensibilizada solamente me salían estas ideas entonces a los proyectos que planteábamos a las ideas que planteábamos al final siempre terminábamos en que teníamos que hacer algo en este enfoque empezamos de una manera como muy pues eso como empiezan las cosas así de manera casual de manera pues amistosa en una reunión charlando tomando un café y de ahí surgió un proyecto que realizamos y que llevamos a cabo y lo lo presentamos en el ayuntamiento de nuestro municipio a la concejala de educación y tuvo una excepción buenísima tuvo la verdad es que la persona que nos atendió le pareció fantástico conocía cosas acerca del mindfulness y además lo habían intentado implementar en el ayuntamiento por lo tanto nos dio todo su apoyo y ahí surgió nuestro proyecto empezamos a trabajar en nuestro municipio en la casa de la cultura con alumnos de infantil y de primaria como todos los proyectos como todas las ideas uno va pivotando empiezas con un objetivo y terminas haciendo otra serie de cosas derivadas de digamos la matriz y el origen ¿por qué? porque cuando empezamos a implementar el mindfulness en los niños nos dimos cuenta o lo que nos pedía lo que nos demandaba nuestro proyecto era las familias es decir los propios padres nos pedían nos demandaban formación para poder seguir el trabajo que hacíamos con sus hijos ahí comprendimos que el inicio no estaba tanto en los niños sino en los padres en las familias porque al final es el seno es el origen es la raíz de donde los niños empiezan a adquirir una serie de comportamientos y de valores y de normas por lo tanto no tenía sentido trabajarlo a nivel de aula si en casa no lo practicaban y si en casa esto es como la escuela si en casa lo que yo les enseño a mis chicos no lo trabajamos en casa eso se pierde porque el peso que tiene la familia es muy importante es verdad que los profesores los docentes tenemos un peso muy importante muy fuerte en la educación pero la casa lo que vemos en casa lo que adquirimos por imitación los valores las formas de comportarnos los códigos que tenemos en nuestra familia es lo que realmente nos va a generar un peso importante en nuestras acciones por lo tanto empezamos a tener grupos de padres y a formar a padres de ahí el proyecto tuvo éxito por lo tanto empezamos a hablar con los colegios y a visitar colegios y a ofrecerles el proyecto y estuvimos trabajando como extraescolar fíjate que pena que yo siempre digo lo mismo es que no debería ser una extraescolar debería estar dentro del horario escolar y ahí estuvimos también bastante tiempo trabajando en escuelas con niños de infantil con niños de primaria luego al paso del tiempo hemos creado formación del docente no solamente estamos formando a las familias y a los niños sino a los propios docentes estamos no solamente para que lo implementen en el aula sino en primera instancia a nivel personal porque el mindfulness antes de aplicarlo a tu vida laboral es importante que lo apliques a tu vida personal y luego todas tus acciones se van a ver reflejadas por lo tanto antes de empezar a enseñar a los profesores mindfulness es muy importante que ellos sean mindfulness que sean capaces de practicar la atención plena está comprobado y visto que su relación con el alumno y su vida profesional mejora date cuenta que los profesores somos un colectivo que tenemos un índice de estrés muy alto entonces está súper indicado para los maestros y los docentes por lo tanto todo ha ido de alguna manera como abriéndose yo diría Lourdes que todo ha ido colocándose en su sitio al final las cosas no sé si nosotros encontramos a las cosas o las cosas no se encuentran a nosotros ahí estoy todavía con esa duda pero lo que está claro es que las cosas se han ido colocando de una manera natural y el cauce o sea el río ha ido encontrando sus huecos el agua se ha ido de alguna manera extendiendo por los lugares que de manera natural tenía que extenderse nosotros lo único que hemos hecho es dejar que el proyecto también hablara y nosotros observar como buenas practicantes de mindfulness observar convertirnos en observadoras y ver lo que estaba pasando es el problema que muchas veces nos cuesta mucho sentarnos y tener quietud y observar y dejar que las cosas sigan su camino y su cauce y observar la observación es tan importante para poder ver la realidad no nuestra realidad porque normalmente la realidad que nosotros vemos en el día a día es la que es un poco la que creemos nosotras engañada exacto por nuestros pensamientos por nuestros miedos por esas gafas que nos hemos puesto por esas lentes que están totalmente turbias por todo el ruido que tenemos en nuestra mente por toda la generación de pensamientos por así decirlo sí, sí, sí y muchas personas reaccionan precisamente porque perciben la realidad desde sus experiencias o como ellos creen que es y a veces algo que es tan chiquito se puede generar hasta una discusión por eso que es muy importante lo que tú decías de que el mindfulness nos ayuda incluso en las relaciones con otros porque es diferente que tú ahí no sé nos pasó algo por si justo hoy día conversábamos con María por el tema de la diferencia horaria y habíamos entendido allí un cruce es muy diferente decir ay María pero tú me dijiste no Louros tú no me escuchaste y debiste tú buscar no, no simplemente una situación aquí pasó esto ah mira pero la solución es esto y seguir adelante claro no sin estresarte no sin poner o juzgar al otro exacto o a veces pasa que uno dice ah pero es que ella lo hizo tú siempre llegas tarde porque eres una tardona preferible es decir cómo te sientes tú si hay un problema con otra persona mira lo que tú estás haciendo yo lo percibo de esa manera yo me siento preocupada porque a mí me afecta que tú llegues tarde por esto o sea hay muchas cosas en que tú vas a ir cambiando y tratándolo como se dice de tomar desde el punto de vista mindfulness no juzgando son muchas cosas importantes ¿no? que ayudan en esas relaciones y por eso es tan importante que lo aprendamos de una forma natural y personal primero como tú dices ¿no? claro cuando juzgamos Lourdes de alguna manera estamos haciendo una sentencia a una situación que probablemente y en la mayoría de los casos no coincide con la realidad ¿no? porque eso es una historia o un relato que te cuenta tus pensamientos pero no tiene por qué ser real entonces si yo actúo en función de mis juicios me voy a equivocar porque realmente no tengo toda la información ¿no? en el caso por ejemplo que tú decías ahora exacto si yo ya cuando tengo cualquier situación con otra persona estoy dando como un veredicto estoy viendo como se ha trazado sin tener toda la información nos equivocamos y a veces el problema no es que nos equivoquemos es que actuamos o nuestro cuerpo o nuestro se predispone nuestras emociones de repente empiezan a ser negativas porque un pensamiento que no es real me ha dicho que esta situación era así entonces imagínate cuántas cosas nos perdemos muchas veces porque reaccionamos frente a responder no damos tiempo a que las cosas conocer las cosas tal y como son no como nosotros creemos y esto genera mucho mucho sufrimiento Lourdes por eso lo más triste es que cuando vamos en esta dirección lo que generamos es sufrimiento porque constantemente estamos pasándolo mal por situaciones que a lo mejor no son como nosotros creemos son mucho más sencillas más fáciles así es y te cargas a veces por algo que era muy lo percibiste mal reaccionaste mal cargas esas emociones y a veces todo el día le estaba dando vueltas ese problema y encima es tu decisión de agregarle sufrimiento a una situación entonces es bastante dañino vivir así y como tú decías hablando mencionando a Mario Alonso Puch es que no solamente eso es que ya los científicos y los médicos saben que todas las sustancias que tú generas a nivel en tu organismo y todas tus células se ven afectadas por esas emociones negativas es decir no solamente te están amargando el día es que tu organismo se está viendo afectado y eso es importante que se sepa también porque no solamente no cae en un saco en vano no es que esto tiene unas consecuencias que mantenidas en el tiempo van a determinar algunos aspectos de tu salud física claro la conexión de la mente de lo que tú piensas con el cuerpo o sea se manifiesta en el cuerpo precisamente esas son las causas cómo se ve que se refleja el estrés la ansiedad la depresión precisamente los pensamientos negativos hay una bueno son varias conferencias doctor Mario Alonso Pujo y hay una que me gusta mucho como habla el del poder de las palabras que es una reacción o sea el cuerpo físicamente cuando escucha cuando el cerebro produce un pensamiento negativo lo repite una determinada cantidad de tiempo es como que el cerebro entiende que es algo real que estás viviendo y empiezas al cuerpo a producir ciertas sustancias químicas que te hacen ya sentir lo que tú estás pensando así es entonces es fabuloso cómo funciona nuestro organismo pero también es peligroso porque si nosotros mismos nos empezamos a envenenar mira cómo nos hacemos daño cuando uno decide vivir de una manera más fresh como decimos nosotros más mindful tratando de no juzgar de ver el momento de disfrutar si tienes que parar tu cuerpo también aprende a escuchar el cuerpo si en ese momento estás cansada no estás funcionando no estás siendo creativo ok paro no reservo ahorita en ese momento qué tengo que hacer me toca ahorita alimentar a mis mascotas ir a ver a mi hijo disfrutar ese momento y no estar en ese momento que tengo o por último de ir a hacer mi siesta o de descansar estar dándole vuelta al tema porque cada momento se va acomodando además y luego esto tiene muchos beneficios porque después vuelve más fresca más relajada y de repente las ideas fluyen de mejor manera o como tú decías te enfocas en lo que estás haciendo avanzas más te sientes más productivo María yo quería justo aquí tocar el tema de que el mindfulness si bien es cierto es ideal practicarlo como estilo de vida para nuestra vida cotidiana porque tiene muchísimos beneficios pero también se está utilizando ya en el mundo médico como complemento a terapias se viene usando para niños con déficit de atención con problemas de hiperactividad ansiedad estrés y depresión pero hay una diferencia entonces tú qué consejo podías o qué sugerencia podrías dar a los padres para que sepan en qué momento bueno ya está más que claro que el mindfulness debería ser una práctica permanente y cotidiana de nuestra parte de nuestro estilo de vida pero en qué momento de repente deberían pensar en utilizar el mindfulness ya como complemento un tratamiento médico de salud mental bueno yo siempre digo que como tú bien has dicho y como dicen los psiquiatras y psicólogos muchísimo más entendidos en el tema pues a nivel sanitario ¿no? todo lo que comprende pues cómo funciona nuestro cerebro ellos siempre dicen que el mindfulness y yo también estoy de acuerdo con ellos en sí no cura es decir eso es importante que la gente lo sepa y lo conozca no es la panacea no porque yo practique mindfulness mi vida va a cambiar mi enfermedad se va a ir no el mindfulness es un complemento a todos aquellos tratamientos que muchas veces tenemos que tener es decir si un niño necesita un niño con TDAH con trastorno de déficit de atención con hiperactividad necesita estar durante un tiempo de su vida medicado ¿no? porque así lo considera el neurólogo nosotros a través del mindfulness no vamos a evitar que ese o que ese alumno deje de tomar esa medicación ¿no? porque lo que está claro que hay una serie de cuestiones que deben de ser tratadas pero sí va a ser un complemento a su terapia sí va a conseguir corregir o va a conseguir ser más estar más atento o más o mejorar en su concentración si además de su medicación está complementándolo con la práctica del mindfulness el mindfulness en sí no cura a nadie lo que sí hace que previene posibles patologías como hemos visto del tipo sobre todo a nivel pues neurosis y demás que hemos hablado ¿no? o situaciones de estrés muy potentes pero o simplemente me va a ayudar y acompañar en el tratamiento de mi enfermedad por supuesto si yo estoy más tranquila si yo tengo una vida muchísimo más atenta si yo soy capaz de bajar y controlar los niveles de estrés si yo además tengo una visión acerca de mi enfermedad pues muchísimo más amable y saludable evidentemente eso va a tener unos beneficios porque ya hemos dicho que todo nuestro cuerpo funciona a través de diferentes sustancias químicas hormonales que se producen ¿no? y cuando esas hormonas se desajustan el retinol el cortisol todas estas del estrés lo que hacen es que bajan los sistemas inmunológicos de nuestro organismo ¿no? entonces si baja nuestro sistema inmunológico pues nuestras bacterias y nuestros virus y todas las enfermedades tienen más posibilidades de entrar por lo tanto está claro que si yo acompaño a mi tratamiento con este tipo de prácticas y con esta actitud es evidente que tengo más posibilidades de curarme que si no lo hago ¿no? pero quiero que quede claro que no es una panacea y que no es una varita mágica porque y además digo siempre lo mismo Lourdes dirás madre mía no me digas esto María pero yo siempre digo que el mindfulness es la práctica más más difícil que tenemos es el trabajo más difícil que tenemos por hacer en esta vida y es que dirás ¿y por qué es la práctica más difícil? ¿por qué es el trabajo más difícil? porque nadie lo puede hacer por nosotros es decir el secreto está en realmente estar convencidos de ello y ser constantes ese es el secreto pero esto es difícil ese compromiso que adquirimos es muy difícil porque a veces pues como tú dices nos salimos nos frustramos por eso yo invito a todo el mundo a que se acerque de una manera amable a esta práctica sin prisas sí sin expectativas sin expectativas porque las expectativas es lo que lo que nos estropea es lo que hace que las cosas no brillen constantemente vivimos con expectativas expectativas de lo que va a ser esta reunión contigo expectativas de cómo será la clase cuando yo termine contigo que tengo con mis alumnas expectativas porque después por la tarde veré a mi marido bueno en este caso no le voy a ver Lourdes porque le tengo en Colombia así que lo tengo complicado le tengo un poquito lejos estáis más cerca vosotros pues sí en Colombia sí entonces expectativas por que mi hijo apruebe todas las asignaturas expectativas y cuando eso no se va cumpliendo Lourdes me lleno de sufrimiento y de infelicidad porque cae al final en las expectativas es el futuro vivir en el futuro eso es exacto exacto no de verdad que es muy muy bueno las reflexiones las que nos estás invitando a llegar esperemos que con esto muchas personas puedan primero sentarse un poquito analizar oye yo estoy viviendo así de verdad a mí me está pasando esto porque tengo que estar pensando en el futuro y mira a mí me pasó bastante tiempo creo que cuando iba a tener a mi hija que yo dije ya basta yo vivía mucho pensando en el futuro en toda mi etapa de la universidad y vivía y me iba a dormir pensando en lo que iba a venir y me despertaba pensando ah el profesor dijo tal cosa en la universidad iba a pasar esto hasta que me cansé María me cansé porque dije de todo lo que pienso del 100% creo que el 1% es lo que se cumple así que ya me cansé y decidí enfocarme ya siendo mamá justo tener a mi hija me voy a enfocar en ella ya tenía una distracción bien grande y de verdad que dije no ya ni más incluso a mi hija que le agarró un pánico a volar le digo mira para qué te preocupas cuando estamos antes de sabemos que de aquí al otro mes vamos a viajar y te estás asustando por subirte al avión una semana antes te estás asustando cuando estás en el aeropuerto te estás asustando le digo hijita por favor cuando estés en el avión y veas que el avión va en picada y todo el mundo está gritando ahí recién asústate pero ahorita no ahorita no para qué antes porque va a ser más bien un vuelo placentero disfruta que te traen tu cafecito que vas haciendo fotos en el avión que vamos viendo las películas en el centro de entretenimiento para qué si no cuando pases recién preocúpate pero así estamos acostumbrados lamentablemente no hay que decir hay que luchar contra ellos sino hay que verlo también con el lado amable entenderlo aceptarlo sobre todo porque a veces cuando luchamos contra algo le agregamos más sufrimiento así que ok analizar estamos pasando esto y empezar a acercarnos de repente a la práctica de mindfulness que puede ser una de las opciones interesantes entonces resumiendo así María eso es ¿cuáles son los beneficios principales que has notado en la práctica de mindfulness con los niños los primeros beneficios los que más pronto de repente se puedan notar con facilidad o como tú de tu experiencia de repente algunos no tan pronto pero que sí son muy impactantes y muy importantes en la vida de un niño bueno una de las de los beneficios que hemos notado es que mejora su atención en clase mejora son capaces de estar o mantener su atención durante espacios un poquito más largos mejoran al estar más atentos más concentrados mejoran también su rendimiento académico luego la relación en casa muchas veces cuando es curioso porque cuando trabajamos con los niños pues muchas veces nos dicen que ellos mismos en casa muestran algunas técnicas a sus padres cuando están nerviosos también el tema del trastorno de la impulsividad cuando trabajamos mindfulness hemos tenido muchos niños con trastorno de impulsividad de negación también mejora muchísimo su relación con el resto de compañeros aprenden también aprenden a encontrar un refugio de calma un espacio donde ellos puedan encontrarse a sí mismos muchas veces cuando les enseñamos la técnica de la atención plena también les estamos enseñando a encontrar una pequeña isla donde volver a ellos mismos porque a veces incluso les enseñamos físicamente el rincón de la calma trabajamos sobre el rincón de la calma porque primero lo hacemos de una manera muchísimo más visual más realista más donde ellos lo puedan de alguna manera constatar y después ese mismo refugio o ese rincón de la calma a lo largo de los años lo van teniendo a nivel interior íntimo es decir lo tienen en su mente y lo buscan y es donde se alojan para sobre todo sentarse calmarse dejar que las aguas se aquieten para poder volver a ver con esa claridad que a veces los pensamientos cuando están turbios y movidos no nos dejan entonces los beneficios que vemos principalmente son a nivel académico y sobre todo en sus relaciones con el resto de personas y del entorno que les rodea y además recordemos algo muy importante que no quiero que se pase que lo mencionó María además el mindfulness sí que nos trae todos estos beneficios pero es un conjunto de factores ¿no? a esto para obviamente para potenciar estos beneficios para potenciar esa vida más saludable el mindfulness es una herramienta tema de obviamente la alimentación del ejercitarse el tema de dormir bien también es importante porque sabemos cómo una molestia física nos puede afectar hay personas que a veces un dolor de cabeza para una persona puede ser muy tolerable pero para otra lo inhabilita totalmente no todos los cuerpos reaccionan igual igual sucede en los niños no todos enfrentan las mismas circunstancias los mismos problemas ya sean físicos mentales o relacionales de la misma manera entonces son muchos factores la idea es que tratemos que de integrarlos a nuestra vida diaria que se vuelva una práctica cuidar todos esos elementos porque esto es algo holístico es algo integral ¿no? desde caminar un poquito más el que nos dé el sol el el tomar agua el la práctica el agradecimiento el dormir bien importante también importante porque los espacios de descanso también son necesarios el trabajar nosotros como nos vemos y el merecimiento que tenemos hacia nosotros mismos regalarnos esos momentos de descanso esos momentos de paz que me parece sumamente interesante lo que mencionabas esos espacios para los niños y precisamente María quería preguntarte o pedirte que nos des algunas ideas de actividades que un niño puede realizar para empezar a practicar mindfulness en casa de repente a ver qué ideas de actividades o si puede ir integrando ya mira para los papás que nos estén escuchando y o docentes que también estén interesados y que lo pueden aplicar perfectamente en el aula yo creo que una de las primeras cosas que debemos de hacer es crear un espacio un espacio que sea específico para ellos y además es importante que sean ellos también los que participen y contribuyan a las decisiones que se van a tomar en cuanto a elegir el espacio cómo lo decoro cómo quiero que sea mi rincón de la calma al final es un sitio que le vamos a dar le vamos a dar un sentido y le vamos a también a dar unas normas es decir tanto si se hace en casa en su habitación o en un rincón de la casa siempre es recomendable que sea un rincón bueno pues que esté un poquito más alejado de las distracciones evidentemente en mindfulness cuando decimos los que practicamos el mindfulness no es practicamos el mindfulness en un ambiente que no haya ningún ruido lo ideal la vida está llena de ruidos por lo tanto tenemos que aprender y ser capaces de practicarlo en cualquier circunstancia pero si es verdad que para introducirnos y para empezar en esta práctica sí que es conveniente que al principio no tengamos demasiadas distracciones porque si no nos vamos a frustrar ya es complicado hacerlo sin distracciones cuanto más si te las tenemos por lo tanto el objetivo último no es que no haya distracciones pero a corto plazo sí una vez que le hicimos el lugar pues decorarlo y sobre todo llegar a acuerdos es decir es un rincón que puede ser usado por cualquier integrante de la casa pero que va a tener una serie de normas entonces cuando ponemos o pautamos una serie de normas al rincón eso quiere decir que cuando yo me acerco a mi espacio de calma yo no me acerco de una manera ni hablando fuerte ni gritando ni no es un rincón donde todo el mundo debe respetar una serie de normas que creo que nos predisponen para la práctica dentro del rincón podemos tener un montón de objetos que nos que pues que nos nos enlacen o nos guíen o nos induzcan a esos momentos de calma yo puedo tener un reloj para econometrarme el tiempo un reloj de arena que me sirva también pues para medir el tiempo algún muñeco o alguna imagen que a mí me genera también pues bienestar o me lleva a una situación donde yo pues me he sentido a gusto los colores los cojines que todo tenga una armonía en función de los gustos de la persona es decir lo que a cada persona le induzca sobre todo pues a sentirse cómodo a sentirse seguro a sentirse de una manera acogedora entonces una vez que tenemos este rincón de la calma ese será el lugar donde vamos a realizar las prácticas si los niños son muy chiquititos tendrán que estar acompañados de sus papás o de las personas que les cuiden y pueden apoyarse para estas prácticas en muchos libros cuentos audio cuentos que son prácticas guiadas tenemos que tener en cuenta que los niños cuando trabajamos sobre todo la respiración ser pacientes siempre acercarnos a esta práctica desde el juego nunca de una manera obligatoria si vemos que no tiene ganas que no es el momento debemos dejarlo para otro espacio del día y sobre todo acercarnos de una manera pues lúdica el niño no puede sentirse obligado a llevar a cabo esto porque entonces perdería todo el sentido por otro lado podemos en casa podemos crear nuestra propia botella de la calma es un instrumento como muy socorrido es una botella que llenamos de agua que le ponemos purpurina que le ponemos un poquito de gomina y que cerramos de una manera eso sí que esté bien cerrada y agitamos cuando agitamos esta botella trabajamos con los chicos los pensamientos entonces vemos un poco lo que ocurre en nuestra mente con la purpurina pero en este caso les enseñamos que la purpurina vienen a ser los pensamientos cuando estamos agitados cuando agitamos la botella entonces muchas veces utilizamos la botella porque el tiempo que tarda la botella o las purpurinas en quedarse en el fondo ese es el tiempo que yo necesito para relajarme entonces es un elemento muy bueno de foco de atención para los niños cuando están nerviosos y esto es algo que también pueden hacer en casa otra manera de empezar a implementar el mindfulness en casa es en las actividades habituales en las rutinas por la mañana cuando nos estamos levantando y vamos a hacer nuestra cama lo vamos a hacer de una manera atenta por lo tanto el papá o la mamá o la persona que cuida al niño puede dirigir ese acto es decir cada vez que hagamos una cosa lavarnos los dientes lavarnos las manos lo vamos a hacer de una manera atenta por lo tanto vamos a poner atención con nuestros cinco sentidos al acto que estamos llevando a cabo si voy a comer atención plena my full eating atención plena comiendo no voy a poner la tele no voy a poner distracciones me voy a centrar en las sensaciones que me produce meterme los alimentos en la boca los sabores donde me lleva conectamos con la tierra de donde viene este alimento agradecemos al agricultor que ha cuidado este alimento para que yo después pueda comérmelo agradezco a la naturaleza pues que da vida y que hace posible que yo pueda tener esos alimentos en la mesa entonces se trata de centrarnos en toda esa experiencia y no solamente en el hecho de comer mirar la tele y no saber ni lo que estoy comiendo ni lo que me estoy alimentando y luego me quejo de que he comido mucho y que estoy demasiado gordo y que no tenía que haber comido tanto entonces a lo mejor porque realmente no hacemos este ejercicio no conectamos con lo que estamos haciendo y lo que estamos haciendo es el acto de comer pues esto se puede hacer con cualquier cosa que hagamos si vamos conduciendo en el coche papás y mamás vamos conduciendo en el coche llegamos a un semáforo nadie va a coger el teléfono para ver los correos ni Instagram ni redes sociales porque el semáforo está en rojo no, no, no lo que voy a hacer es utilizar el espacio desde que se pone en rojo hasta que se pone en verde hacer una respiración plena atenta a conectar con las sensaciones de las manos en el volante eso es un ejercicio de Mindfulness Lourdes y solamente dura lo que dura un semáforo fíjate que ejercicio más fácil ir mirando no paramos aquí y vamos mirando escuchando lo que hay en nuestro alrededor porque pasa y esto es como una evidencia una prueba que invito a que las personas lo hagan cuando salen a veces a comprar el pan a la bodeguita de la esquina de la cuadra o del barrio fuiste, viniste y ni te diste cuenta de lo que viste o sea si había una persona parada si a veces pasas por la misma casa varias veces y no te has dado cuenta de qué color es la puerta y después te pones a pensar uy, esta casa era roja yo no me había dado cuenta tenía un balcón ¿por qué pasa eso? porque pasamos así en piloto automático pensando en otras cosas cuando comemos a veces a veces a veces nos culpamos nos decimos no, estoy comiendo y estoy perdiendo tiempo si voy a estar comiendo y mirando no, voy a ponerme a trabajar a la vez mandar correos mientras voy comiendo no, ese es tu momento que tú te mereces para disfrutar y vas a ver cómo disfrutas diferente la comida a dónde te lleva esos sabores esos olores es saludable es saludable para ti a nivel físico pero también mental y espiritual excelentes ejemplos con cosas que se pueden hacer en casa esto de la botella y la purpurina me parece fabuloso purpurina o escarcha que va cayendo y se va mezclando qué bonito porque es algo muy sencillo y es llamativo para los niños y se van involucrando en este estilo de vida tan saludable de verdad que es como tú dices la práctica es importante y hablando de práctica María yo te quiero comprometer te quiero invitar a algo pequeñito por favor si es que puedes compartir una pequeña meditación guiada para niños algo de solo 5 minutos para que los que nos están escuchando como bien dices de repente padres un hermano que se encarga de cuidar a un hermanito menor o educadores que quieran ir viendo que esto no es nada complicado que no es para iluminados que no es para gurús ni para monjas budistas sino que es algo que podemos practicar porque es parte de nuestro estado natural realmente al que deberíamos volver bien Lourdes pues si te parece bien haremos una pequeña práctica yo creo que esta concretamente está más enfocada para el adulto y sobre todo porque la terminología que se emplea con los niños es muchísimo más sencilla y las pautas que se dan son más cortitas entonces si te parece bien hacemos una práctica que es un poquito más para adultos y así empezamos con los papás y luego cuando los papás ya sean capaces de conectar con este momento presente yo creo que no van a tener ningún problema en trabajarlo con sus pequeños claro porque además los conocen y más o menos saben ya cómo adaptarlo y qué términos y cómo usarlo perfecto te dejo a ti te dejo adelante vamos bien muchas gracias bueno pues empezamos con nuestra pequeña práctica guiada de introducción al mindfulness colócate en una postura que te resulte cómoda podría ser tumbado en el suelo en la cama podrías estar sentado sobre un cojino si lo prefieres sentado en una silla si eliges esta última opción asegúrate de que tus pies estén bien apoyados en el suelo y que la columna se alarga hacia el techo sin tocar el respaldo así estarás más alerta si has decidido tumbarte los brazos y las manos puedes colocarlos a lo largo del cuerpo las palmas preferiblemente boca arriba fijaros esta postura advierte a nuestro cerebro que no hay nada de qué protegernos y nos ofrece una postura mucho más abierta si te encuentras sentado puedes apoyar tus manos sobre tus rodillas se trata de generar un estado de quietud y calma en todo nuestro cuerpo para un momento y observa qué beneficios te gustaría obtener en esta práctica para ti para los demás utiliza este tiempo para entrar en contacto contigo y realiza un par de respiraciones profundas expulsando todo el aire al expirar y llenándote al inspirar con una presencia amable sin hacer demasiado esfuerzo a medida que el cuerpo se va quietando puedes regalarte a ti mismo una sonrisa interna deja ahora que tu mente recorra todo tu cuerpo empieza desde abajo por las zonas que tienen contacto con el suelo con la silla de forma sutil sin forzar observas las sensaciones de firmeza y de solidez en tu cuerpo continúa sin prisas tu recorrido corporal observa si hay alguna zona de tu cuerpo en la que experimentas frío y si hay otras zonas en las que experimentas calor puedes fijarte en las sensaciones de movimiento quietud del aire a tu alrededor las sensaciones de humedad o de sequedad que hay en tu boca nariz o los ojos ahora puedes empezar a liberar las tensiones con cada exhalación abandónate en cada exhalación suelta tensiones suelta todo lo que no necesitas en este momento emociones ideas ideas pensamientos abandona tu cuerpo y siente como en cada exhalación se derrite hacia la tierra escanea cada músculo de tu cara uno por uno detenidamente comprueba si están relajados y permite que las tensiones se vayan con cada exhalación puedes empezar por la frente entrecejo las cejas los ojos la nariz comprueba que los ojos están completamente quietos relaja la mandíbula y en su interior la lengua continúa escaneando el cuerpo a tu propio ritmo y detente en aquellas zonas donde percibas que hay tensión relaja libera las tensiones con cada exhalación permite que tu cuerpo esté en calma sin esfuerzo observa si la postura te permite descansar en quietud reconoce que ahora mismo en este momento no hay nada que hacer y no hay otro lugar a donde ir permanece lo más inmóvil posible durante todo el ejercicio sin dejar de emitir una sonrisa interna manteniendo una actitud amable contacta con la experiencia de la respiración coloca tu atención en la parte del cuerpo donde percibas mejor el vaivén de la respiración observa si es profunda superficial rápida lenta mantén una actitud abierta y permite que el cuerpo respire no intentes controlarla utilízala para relajarte más profundamente y al final de la respiración deja que tu mente esté completamente tranquila no planifiques permite que cada inhalación fluya sin esfuerzo sin empujar sin presionar vendrán pensamientos es normal vuelve con amabilidad a las sensaciones del cuerpo y a tu respiración suelta suelta preocupaciones del pasado del futuro dale a tu mente un descanso bien merecido de pensar constantemente observa tu cuerpo al respirar como se expande al inspirar como se contrae al expirar sin perder sin perder la sensación de relajación y estando completamente vigilante cada vez que reconozcas que tu atención se ha desviado lejos de la experiencia inmediata de tu cuerpo y de la respiración sonríe porque esta conciencia que se da cuenta de la distracción es la conciencia que te permite transformar la experiencia te permite salir de caminos viejos y comenzar uno nuevo en cada momento libérate de todas aquellas cosas que han capturado tu atención dejándolo ir con la siguiente exalación vuelve a conectar de nuevo con la observación de las sensaciones de tu cuerpo y de tu respiración mantén un flujo continuo de atención a tu ritmo tranquilamente si estás tumbado reposa sobre el costado derecho dejando que la sangre se reparta por todo tu cuerpo y puedes sentarte cuando estés preparado abre los ojos si los tenías cerrados estírate si te apetece recoloca tu cuello gracias qué bonita experiencia para las personas que por primera vez se acercan a ella de verdad ha sido un excelente guía una excelente facilitadora María de verdad esperemos que este pequeño regalo que estamos compartiendo con quienes nos puedan escuchar les sea muy muy beneficioso de verdad muchísimas gracias María por compartir tu experiencia tan buenos consejos y para ir cerrando la entrevista qué tal si le alcanzas a los maestros y maestras como tú algunos últimos consejos o sugerencias si es que desean ir incorporando el mindfulness en las aulas y claro comparte también por favor tus redes sociales para que todos aquellos que quieran seguirte y que sean interesados en tu trabajo puedan contactar contigo por favor sí bueno mis redes sociales son arroba aulas en calma podéis encontrarme fundamentalmente en instagram porque he de reconocer que ahora es con la con la que más trabajo y bueno pues mi recomendación a todos aquellos maestros que me están escuchando es invitarles ¿no? a que conozcan a que descubran a que investiguen a que curiosen acerca de de esta práctica porque creo que que concretamente a lo que es el sector y sobre todo el colectivo de profes como te decía tenemos muchísimos momentos en nuestra en nuestro año año escolar donde nos va a ayudar y nos va a pues eso a permitir reconducir el foco y sobre todo encontrar estados de calma de quietud donde podamos coger aliento y seguir adelante por lo tanto les invito a que lo conozcan a que descubran algunos aspectos y seguramente cuando empiecen a conocer más más acerca del mindfulness terminan implementándolo porque ya te digo es algo que que gusta y que sobre todo cuando empiezas a practicarlo de manera regular empiezas a ver resultados ¿no? es un trabajo que es para toda la vida eso sí es un compromiso que adquirimos con nosotros mismos es un pequeño contrato que firmamos con nosotros mismos y que creo que puede ser de mucha ayuda y sobre todo les va a ayudar en la relación que establecen con sus alumnos con su familia y con el entorno en general por lo tanto ese es mi consejo y nada y darte las gracias Lourdes de verdad muchísimas gracias María ha sido un gusto conversar contigo ya habíamos conversado habíamos tenido la oportunidad allí en Madrid y ahora por la tecnología pero usándola de forma positiva de verdad completamente contenta de haber bueno aquí estamos grabando yo estoy casi en la madrugada María muy temprano pero ha sido toda una experiencia agradable conocer y saber que te está yendo tan bien con este proyecto te felicito por haberlo llevado no solamente quedarte con estos beneficios de Mindfulness para tu vida personal y familiar sino también compartirlo porque esa es también un poquito la función que tratamos aquí de llevar el objetivo de poder contagiar a más personas porque ese es un camino para el bien para estar bien nosotros para que estén bien los demás las personas que nos rodean y obviamente nuestro planeta muchísimas gracias muchas bendiciones María ojalá que nos podamos encontrar nuevamente ya sea de forma presencial por aquí en Perú donde serás súper bienvenida o de repente regresando por allá a España y bueno pues a quienes nos escuchan recuerden que tenemos una comunidad de viajes y vida mindful en Facebook llamada Mindful Travel Experiences también los invito a sumarse y a conectarnos a través de otras redes sociales en Facebook Instagram y Pinterest estamos como PlaceOK en Twitter Place y en TikTok promovemos la tenencia responsable de animales ahí nos encuentra como Benito y sus amigos nuestros gatitos adoptados así que compartimos algunos videos de ellos y de otros gatitos y animalitos que estamos tratando de ayudar también para que tengan una vida mucho más bonita mucho más agradable y un hogar para siempre como los tratamos de encontrar recuerden que tener una vida plena y feliz no es tan difícil como parece bye bye y buenos viajes bye bye María muchas gracias muchas gracias un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.